hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo donde les quiero enseñar a continuación imágenes de cómo será la decoración de el fórmula 1 de la escudería alpine que va a pilotar fernando alonso para este para este 2021 y bueno este no es el diseño definitivo para la máquina que el asturiano va a pilotar para la temporada 2021 a la fórmula 1 pero bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver la primera imagen de este de la futura decoración del nuevo alpine del fórmula del nuevo alpine de fórmula 1 acá podemos ver al auto rodando en medio de en medio de un unas montañas de nieve bueno ya acá podemos ver nuevamente al auto rodando bueno en una carretera en medio de unas en medio de una montaña de nieve precisamente bueno ya acá podemos ver la parte posterior de este vehículo bueno ya acá podemos ver a la máquina desde el costado izquierdo y visto desde atrás bueno ya acá podemos ver la vista de frente y desde el costado izquierdo bueno ya acá podemos verla completamente desde el costado izquierdo bueno ya acá podemos verla desde la vista posterior de nuevo bueno acá podemos ver bueno desde el costado aquí podemos ver en detalle el velo en detalle desde el costado izquierdo y bueno ya acá podemos verla desde el costado desde el costado izquierdo izquierdo y visto desde desde atrás y con esto me despido adiós camifuera chau y